una vez que hemos terminado con esto vamos a comenzar a ocultar vamos a comenzar a ocultar enviando mensajes nuestro muñeco de nieve y nuestro árbol de navidad para hacerle que los otros objetos aparezcan en escena entonces vamos a enviar un mensaje el mensaje va a ser ocultar árbol entonces cuando termine de moverse el muñeco lo que va a hacer es se va a esconder y enviar un mensaje ocultar árbol el momento que recibimos el mensaje los eventos al recibir ocultar árbol lo que va a hacer es esconder el árbol y va a enviar un nuevo mensaje que va a ser ingresar mía vamos a ir al evento al ingresar lo que va a aparecer es que se va a mostrar y una vez que se muestre vamos a colocarlo en una posición esto creo que puede ser esta posición y vamos a escribir algo ahí quiero ver en qué posición estoy actualmente x menos 92 veamos un poco más centrado x0 x40 y mucho 25 listo va a aparecer ahí la foto y va a decir feliz navidad esto lo va a hacer por cuatro segundos a decir feliz navidad por cuatro segundos y luego vamos a enviar un nuevo mensaje que va a ser sombrero para que aparezca el sombrero va a decir feliz navidad por cuatro segundos va a aparecer el sombrero y el momento que aparece al recibir el sombrero el gorro se va a mostrar va a ir a una posición vamos a ver qué posición va a ir la posición debería estar el gorro está muy pequeño me parece le vamos a agrandar listo y la posición perfecta entonces esta posición es asumo que debe estar más o menos estamos aquí en 40 40 acuérdense que en la parte inferior vemos la posición exacta donde se encuentra 40 y menos 10 igual siempre hay que verificar 40 y menos 10 quedó altísimo menos 100 menos 110 se me fue mucho menos 104 vamos a mover un poco a la derecha 45 listo entonces va a mostrarse y por último vamos a colocar que comienza a aparecer el mensaje de feliz navidad entonces feliz navidad le vamos a ocultar esto borrar y en feliz navidad vamos a esperar unos segundos le voy a poner 10 segundos lo que deseo es que el momento que suceda todo automáticamente después de 10 segundos el sistema comience a mostrarse entonces va vamos a cambiar de disfraz vamos a comenzar con navidad azul esperar 0.25 y volverle a dar el efecto de cambio de navidad igual esperar 0.25 segundos y vamos a repetir esto por 5 veces con esto vamos a probar este momento cómo funciona nuestro código ahorita estoy bien escuchando el mensaje así yendo muy hacia abajo voy a hacer un cambio en el código moverle 15 grados al principio ahí aparece feliz navidad y aparece el sombrero y lo que no nos está funcionando correctamente es el código de feliz navidad incluso porque si lo vemos está sin salir correctamente esconder pero nunca le colocamos mostrar entonces esperar 10 segundos que de hecho va a ser un poco más le voy a poner esperar 30 segundos como ustedes saben siempre siempre debo ir mejorando mi código le voy a cambiar este momento voy a irme a movimiento voy a hacer que gire hacia arriba 15 grados para empezar listo probemos ahí cómo nos va el código lo hemos ocultado y una cosa que nos falta no habíamos tomado en cuenta que los objetos pueden estar ocultos entonces lo primero que tenemos que hacer es mostrar al miñeco de nieve y también tenemos que mostrar al árbol listo ahora si ya está yendo de forma recta nuestro muñeco de nieve estoy yendo por adelante del árbol y hubiera preferido que vaya por atrás del árbol el mensaje de feliz navidad está muy pequeño y está adelantado tengo que calcular el tiempo que toma para llevar todo aparece el mensaje de feliz navidad el gorro y nuestro mensaje de feliz navidad va a tener que esperar un poco más va a ser como 55 segundos de esta manera les invito a ustedes a realizar los cambios que crean convenientes pueden utilizar el código que yo les voy a compartir y ir aumentando cosas o mejorando y hemos aprendido como crear nuestra tarjeta navidad tenemos miles de objetos que están compartidos en internet de navidades de tarjetas de navidad con scratch que nos van a indicar algunas formas para poder mejorar nuestros códigos yo voy a realizar algunas mejoras adicionales como aumentar el tamaño y controlar el tiempo de feliz navidad con este código entramos ya en época de navidad y iré poco a poco colocándoles nuevos tutoriales pero dejando libre la semana de vacaciones que tenemos de navidad que ustedes puedan aprovechar realizando más programas en base de lo que ya hemos aprendido igual les invito para que para las siguientes festividades ya tenemos para ir creando diferentes tarjetas con diferentes motivos para cumpleaños de algunos compañeros para el cumpleaños de nuestros familiares de nuestro papá de nuestra mamá o para el día de la madre el día del padre ya podemos ir creando un montón de tarjetas personalizadas con scratch cualquier duda que tengan cualquier pregunta o aclaración ya saben mi correo es alejandro arroba gcp.edu.c de la